¿Qué tal, Guilberto? ¿Cómo estás? Contento, ¿verdad? ¿El cuento de hoy? ¿Sabes cuál es, Guilberto? ¿No sabes? ¿Y cuál me va a pasar, pues? El Valle de las Guavas, hombre. El Valle de las Guavas. Oye, oye. Allá, montaña adentro, donde uno puede respirar sin mayores problemas el aire del campo. Y donde todavía se puede oír los cantos de los gallos, el ungir de las vaquitas. Allá queda el Valle de las Guavas. Un vallecito olvidado en las montañas adentro, buscando al lado de Ginoteca. Aquí es donde vivió siempre don Braulio Domínguez con su mujer. Ambos dos ya ancianos pasaban los últimos días de su vida. ¡Ay, el canto de los gallos siempre me recuerda a mi famoso gallo Arquímede! ¿Te acordás, Chalía? ¡Ah, sí! Me acuerdo, Braulio. ¿Cómo querés que no me acuerde? Si por ese bendito gallo es capaz de perder esta casa. Todavía le debes los dos mil pesos a Cresencio Matute. ¡Ay, Cresencio sabe que no le debo nada! La pelea le hubiera ganado mi gallo. Pero alguien me lo mamó, le dio a beber guaro con agua y claro. ¡Je! ¡El gallo no aguantó! Bueno, bueno, sella como sella. La verdad es que le debes dos mil pesos a Cresencio. Que ya ha intentado quitarte la casa. Y que no se le olvida la deuda. Hasta un papel firmado tuyo tiene. No te preocupes, Rosalía. Ni los papeles valen cuando uno tiene la razón. ¿Y si los quita la casita? No la quita. No puede. No puede agorita. Pero, por el caso, como todos somos de la muerte, suponete que falta vos. Seguro que viene Cresencio y clas, me quita la casa. Clas, nada, chalía. Nada, no te la quita. No te la quita. ¿Y si me la quita? No te la va a quitar. Pero, ¿y si me la quita? Ya es bueno, no te la quita. Yo sé lo que te digo. Que ya jamás te tardó de estar jodido. Olvídate de eso. Dios siempre ha sido bueno con nosotros. No te la va a quitar. Menos mal que no seguiste jugando, gallo. Como todo juego, el juego de gallo acaba cualquiera. Yo sé que sí, pero es bonito, chalía. Yo no me arrepiento, qué carajo. Yo con mi gallo Arquímede gané plata que dio miedo. Un día le aposté 500 pesos y gané. ¿Ah, sí? El otro domingo le aposté 800 y también gané. Lo ganaste. Y el otro domingo le aposté otros 500 y gané. ¿Sabes una cosa? Ese día que me lo mamaron, que me le dieron guaro, yo lo noté así como medio raro. Lo vi levantando una pata como quien hacía el piche, ¿ves? Y eso me preocupó. Como que quería demostrar que él era muy gallo, ¿verdad? Como los hombres cuando se maman, que creen que... O como los sapos drogados. Ah, como los sapos, sí. Sí, cuando los sapos comen hongo. Los hongos alucinógenos. Eso, hongos alucinógenos. Ahora, si sienten el paso de la carreta o el trotar del caballo, ellos se levantan y sacan pecho y polvo aplastan, ¿verdad? Los sapos drogados. Ahí quedan, hasta ya llegaron los polvos. Así vi yo a Arquímedes ese día. Y venía, si por eso yo quiero a Arquímedes. Él nos dio esta casita, Chalía. Sí, sí, sí. Pero cuando apostaste dos mil pesos, lo mataron al gallo. Mira, Chalía, todo el mundo sabe que mi gallo Arquímedes era invencible. Tenía veintiocho alces. Era como brujo mi gallo. ¿Viste que le gustaba el guaro, jodido? Todos saben que me lo mamaron, me lo embolaron, le dieron guaro, maté la cuenta y el gallo perdió. Ya todo mareado. Bueno, bueno, pero vos ya habías firmado la apuesta y perdiste. Y no tenías reales. Apostaste al bolsazo. Cierto, Chalía. Siempre aposté al bolsazo porque yo confiaba en mi gallo Arquímedes. Pero eso es otro asunto. Nada. Déjame recordar por lo menos los tiempos felices en que mi gallo ganaba en toda la gallera. Uh, fíjate que le ganó a todos los gallos de San Marcos, de Ginotepe y de Riambas que vinieron para la feria. Son babosadas. No ha habido gallo como Arquímedes. No ha habido ni habrá. No habrá. No habrá. Don Braulio gozaba recordando a su gallo Arquímedes. Aquel famoso gallo que él mismo había criado desde chiquito, amigo. Alimentándolo con maicillo especial y dándole chile molido para que fuera bravo. Cierto es que al final se lo habían matado y que estaba amenazado por una deuda de dos mil pesos. Pero gozaba recordando sus tiempos de gallero. Ay, yo no sé por qué se aflige la Chalía. Dios nunca nos ha desamparado. Cierto que nos jugaron sucios matándonos el gallo. El pobre Arquímedes murió bolo fuera de conciencia. Ni siquiera pensó en mí. Estoy seguro que iba a pensar si estaba remangado. Como Manuel Salinas se las pone. Pero Dios no va a permitir que encima de todo venga ahora Cresencio a querer quitarnos el ranchito por una deuda que en realidad no existe. Ahora estoy entrenando al guaruno, al gallo Fernandito. Estaba haciendo ejercicio ahora, levantaba las alas, se miraba las espuelas y todo. No, no lo viste, Chalía. Ay, no, 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 hombre. Cresencio no va a venir a quitarnos la casa, no, hombre. Estoy seguro que eso no va a ocurrir. No, 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 no. Pero los días fueron pasando, amigo. Y como uno se hace viejo, y cuando se hace viejo le comienzan a funcionar mal todo el mecanismo. Y como también uno no es esterno, y todos somos de la muerte, pues. Una mañana don Braulio amaneció tendido en su cama, amigo. Estirado, inmóvil. Él, que acostumbraba a levantarse a las cinco de la mañana, no se había levantado, amigo. Y como a las seis y media, ni a Chalía lo fue a despertar. Ah, bueno, Braulio, y que amaneciste enfermo, acaso, ¿eh? Son las seis y media y no te has levantado. Hace rato que está el café. No querés un traguito, ¿eh? Braulio. Voy a despertarlo. Braulio. 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 ¡Santo Dios! Este lado. Y tieso. Y pálido. Está muerto. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Se había rendido a la muerte de Braulio Domínguez, amigo. Se dobló empujado por los años que no respetan a nadie. Aquí anoche lo velaron y al día siguiente lo enterraron. Bueno, la vida tenía que seguir y siguió, amigo. La viejita siguió viviendo solita. Cuando a los pocos días recibió la visita de Cresencio Matute. Yo no quisiera, doña Rosalía. Pero usted sabe que esta cuenta es vieja. Don Braulio me debe esto desde que su gallo Arquímedes perdió frente al mío. Braulio me dijo que ustedes embolaron a Arquímedes y que por eso, pues, el gallo perdió. Bueno, pues, don Braulio pudo haber dicho hasta a mí, hija. Pero que me debe, me debe. Y como lo único que dejó es esta casita, pues, y yo, ¿verdad? Este, sin hacer comentarios, pues, quiero que me la dé por la deuda. ¿Qué? ¿Que te la dé por la deuda? Así es, doña Rosalía, me entendió, ¿verdad? Así es. Pero, ¿y yo? ¿Dónde voy a vivir, ah? Este, y a mí, ¿qué me importa? Si no es problema ya yo. Me desocupe la casa que mañana vengo a tomar posición de ella. Eso es todo, eso es todo. Y así era la cosa, Wilberto. Dicen que el muerto lo oye y el vivo al bollo. La pobre ancianita, aquella noche estuvo muy triste, Wilberto. Se acostó en su cama, más sola que nunca. Pensando que al día siguiente le iban a sacar de la casa. Así estaba acostada, pero sin dormir, mirando para el techo de la casa. A su lado ardía la luz del candil, cuando de pronto sintió algo, un repelo. Algo como que alguien estaba al lado de ella. Santo Dios, siento un repelo. Tengo la piel erizada, como carne gallina. ¿No será que Braulio está conmigo? Hay una sombra proyectada en la pared. Braulio, ¿son vos? Braulio, ¿son vos? Sí, Braulio, ¿son vos? Sí, Braulio, ¿son vos? 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 La noche estaba silenciosa, amigo. En el valle todos dormían. Solo Doña Chalilla estaba frente al difunto Don Braulio, oyendo cómo su marido muerto le hablaba. Clarito, Clarito le habló y le dijo. No te aflijas, Rosalía. Dejá que Matute te saque de la casa. No te aflijas. Déjalo. Déjalo. Está bien, Braulio. Pero decime, ¿cómo está vos? ¿Está bien? ¿Eh? Ya se fue. Ya la sombra se fue. Ay, Santísima Virgen. Voy a ponerme a rezarle un rosario a Braulio. Sí, sí. Voy a rezarle un rosario. Con los cantos de los gallos del siguiente día, apareció Matute listo a ocupar la casa. Y la ocupó, amigo. La ocupó, sacó a la pobre viejita, le tiró los trastos a la calle y se instaló en la casa, devolviéndole a ella un papel viejo, un pagaré por dos mil pesos que el difunto Braulio le había firmado. ¿Sí? Bueno, pues, pasó aquel día. Crescensio Matute era prestamisto y usurero. Vivía solo. No se había casado por no gastar en mujer. Y tampoco quería tener hijos para no tener que mantener a nadie. Él cocinaba y barría, amigo. Y hacía todo. No tenía sirvienta ni empleada de ninguna clase. Así era Crescensio Matute, amigo. Bueno, la tardecita llegó al valle y después llegó la noche. Era noche negra, negra, amigo. Y Matute dormía en la casa que aquel mismo día le había quitado a la anciana. Dormía profundamente. Serían como las nueve de la noche. Cuando se despertó de pronto sintiendo como que alguien había entrado a la casa, amigo. No, 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 no. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Nadio. Deben ser los gatos. Oh, sí. Son los gatos, seguro. Se volvió a acostar boca arriba. Pero al ratito... Oye un ruido en las tejas, amigo. Y al momento un chorro de agua helada le cayó encima. ¡Aaah! ¡Aaah! Todo Dios, qué agua mas helada está jodida. ¿Por qué, chicas? ¿Cómo? Echaron un balde de agua. Dios mío, qué frío que está haciendo. No, 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 no será que, que es la caraja acá, ¿son? Estar embrujado, ¿son? No serán de espíritu, ¿son? ¿Eh? ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? San, 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 san santo Dios, ¿alguien se está riendo? ¿Quién será? ¿Quién se ríe? ¿Quién? Agorita, te eché agua en la cama, si te volvés a acostar, te voy a echar otra cosa. ¿Quién se ríe? De la calle a una pobre anciana que ya ni el vestido de Eva podía faltar. Don, Don, Blablito, yo, yo, yo le juro que, 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 que no lo vuelvo a hacer hoy, que, que le devuelvo hasta a su gallo vivo. Si, no lo vas a volver a hacer, no lo vas a hacer, porque ahora mismo te vas a alargar de aquí y bien pillado. ¿Cómo no? Toma, jodido. ¡Ay, tomá, jodido! ¡Ay, tomá, jodido! ¡Me está golpeando este muerto, jodido! ¡Ay! ¡Ay, tomá, jodido! ¡Ay, tomá, jodido! ¡Ay, tomá, jodido! Biliberto, jamás en la vida Matute intentó volver a la casa, hombre. Doña Rosalía volvió a su vieja casita, y sabes una cosa Willy, Matute dices que el chileo con que le pegó el difunto era como de juego, y los riendazos le quedaron marcados para toda la vida, para toda la vida, hombre. Mi tata me decía que nunca se le curaron, y que cuando la luna estaba tiernita, le dolían los coyundazos que le dio el difunto. El cuento es auténtico, Biliberto. No lo crees, ¿verdad? Se te miren en los ojos, que no crees, hombre. Por eso hay que ser bondadoso con los viejitos, hombre. No hay que ser avaro, hombre. Bueno, pues, auténtico el cuento, amigo. No lo creen, ¿verdad? ¡Ahí nos vemos, amigo! ¡Ahí nos vemos, amigo! Gracias.